Salsabor El otro día en la noche no sabía qué hacer Prendí mi computadora, me conecté en el internet Cuando abro mi correo, qué sorpresa me llevé Yo encontré un mensaje tuyo que me querías conocer Enseguida respondí, mi messenger te mandé Yo quería que me vieras y así verte a ti también Ahí todo comenzó a través de mi PC Surgió algo muy bonito y el amor por internet Y ahora yo me conecto todos los días Para chatear y compartir fotografías Poder mirar tu rostro por la webcam Y así sentir que con el mouse te puedo tocar No importa qué de mi lado lejos estás Con internet a tu vida puedo llegar Nuestro amor se conectó sin condición El internet le ha dado vida a nuestro amor Y a nuestro amor No importa donde tú estés Yo te tengo a ti aunque sea por internet Mujer tú serás mía Yo por ti en la PC me paso todo el día Buscándote donde te metías En cualquier rincón de América Latina Por la cuenta de internet Por Twitter, Hi-Fi y MySpace Vaquero Ya Se va a parar Se va a parar Por el internet Online Yo me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Que nadie me diga lo que hay que hacer Estoy enamorado bien por internet Por el internet Yo me enamoré Me enamoré Me enamoré Aunque esté en Colombia, Venezuela o Costa Rica Por internet Te tengo mamacita Por el internet Yo me enamoré Me enamoré Me enamoré Y esa que va a mirarme la encontré Buscando en Facebook y MySpace Por el internet Por el internet Yo me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Oye Es Alex Más dos Oye Vaquero Dime dale Yo me voy a casar con ella De tanto que tú no me lo creas Está bien ahí Una vaina más mejor El vaquero Y ahora yo Me conecto todos los días Para chatear y compartir fotos Poder mirar tu rostro por la webcam Y así sentir que con el mouse te puedo tocar No importa que de mi lado lejos estás Con internet a tu vida puedo llegar Nuestro amor Nuestro amor se conectó sin condición El internet le ha dado vida a nuestro amor Y a nuestro amor